¡Señores! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan y hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de X-Roy Y sí, regreso a una sección que les gusta un montón, que es la de refines locos En esta ocasión únicamente tengo unas Valkys Manteo que me van a servir bastante para hacer mi build anti-champions O mejor dicho, mata-champions, para que también se maten solitos Y ya tengo 10, 10 en más 4, ya me tomé la molestia de refinarlos a más 4 ¿Para qué? Pues para que no haga tan largo el video, porque va a tardar muchísimo en que refine a todas más 4 En esta ocasión voy a refinarlas una por una A ver, a ver, sí, 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? Ni siquiera vi que Pex Bueno, no importa, vamos a ponerla aquí, dice Valky Manteo Este refine, necesita el Unium, sí, 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 ¿Quieres continuar? Sí, vamos a ver Y, ok, ya la tengo en más 5, vamos a refinar esta A ver, ¿Qué show? Si es que nos llegan Ok, otra más 5, está bastante bien Una rota y 2 más 5 Voy a poner esta de aquí, que está más 4 Y, ok, rota, no pasa absolutamente nada Bueno, eso creo yo Vamos a darle a esta Y, ok, qué triste Nada más llevo 2 más 5 Algo no me cuadra aquí Algo no está bonito Vamos a darle aquí y ¡Uf! Ok, 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 ok No está saliendo Esto me pone tenso Solamente llevo 2 más 5 Y 1, 2, 3, 4 Me quedan pendientes Vamos a ver, vamos a refinarlas Y, ok, otra más 5 Hasta respiré Más tranquilo Vamos a darle a esta Y, ok, otra más 5 Esta tiene que salir más 5, sí o sí Por favor, porque Híjole, me dolería mucho Que se rompiera otra más Ok, otra más 5 Y esta A ver, creo que hay un 50% 60% de que llegue No me acuerdo muy bien A ver, ok Ya Tengo 1, 2, 3, 4, 5 6 más 5 Vamos a ver cuántas llegan a más 6 Esperando que todas lleguen Porque el más 7 va a ser más complicado Venga, más 5, más 6, más 6, más 6 Ok, rota Vamos a ver aquí Más 6, más 6, más 6, más 6 Más 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Ok Bien Si llega a salir Este Si se llegan a romper Yo creo que ya me quedaría con esta ¿Por qué? Porque refleja 5% el daño Y por cada refine Por 2 O sea que Son 6 por 2 12 Más 5 Son 17% de De reflejo en el daño Así que Pues yo creo que Sería una buena opción Tenerla en más 6 Pero pues aún Me quedan Así que Ahí va Esta es más 5 Y Ok Rota Ok Otra más 5 Vamos a ver Esperemos que Llegue Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue Si Ok Otra más 6 Ya tengo 2 más 6 Vamos a ver Otra valky Vamos a ponernos Esta más 5 1 2 Y 3 Oh Rota Ok Va Vamos a ponernos Esta A la de 3 1 2 Y 3 Uff Ok Bueno Tengo 2 2 valkys 1 2 1 2 Voy a ponerme Esta Espero me salga Espero tenga La La suerte De que me llegue A más 7 Y si no No sé Yo creo que la otra También la rompo Porque pues si no No serían refines locos A ver Vamos a intentarle Ah Que perex Le meto No Que hice Ok Ok A ver Si la refino Más 7 Son 7 Por 2 14 Más 5 19 De reflejo Si la dejo En 6 Son 12 Y 5 17 De reflejo Son solamente 2% De diferencia Pero la verdad Es que se ve Muy bonita Si tiene el número Más 7 Así que Vamos a ver Vamos a darle A la de 3 1 2 No quiero ni ver Y Y 3 No Ay me tardo Un montón En conseguir Las 10 Que triste Chal y llora A ver Voy a ver Que más tengo Encafra Ya para darle Cuello a todo Y en la tristeza Brutal Que tengo A ver Stunbucklers Brandyums Tengo Esta no me sirve Ok Nada más Tengo esto Vamos a Refinar Todo esto A ver Que show A ver Si aunque sea algo Sale Más 7 Ya para Para Tener algo bueno En este Refines Locos Porque la verdad No me salió Yo quería Mi Valkyman Teo Más 7 Y pues De 10 No llegó Ninguno Que triste Ok Bueno Ahora si Vamos a ver Que show Con los Refines Este Le voy a poner Aquí más 4 Pero al mismo tiempo Lo voy a intentar Refinar Al más 5 Si 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 Y Ok Se fue a más 5 Vamos a ver El Stunbuckler A ver Roto Vamos a ver Este Roto No me sale Nada En serio Estoy Super Super salado Ok Otro Venga Radium Venga 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 Ahí Ok Roto Tengo 2 Más 5 Vamos a ponernos Este A ver si llega A más 6 Y ¿Qué pasó? ¿A poco ya no tengo El Unions? Ah Ya no tengo El Unions A ver A ver En donde lo están Vendiendo Aquí está Aquí Arribita Es en donde lo están Vendiendo Así que Le voy a hacer El negocio A este cuate El Unions El Unions El Unions Unions Donde están Aquí están A ver Voy a quitarles No sé Voy a necesitar Como Se me llegan a salir Son 4 los que necesito Voy a comprarle 5 nada más A ver Son 10 cash No hay bronca Tengo los suficientes Para comprárselos Y ahora si Vámonos de regreso A Frontera Y al Refiner De todos modos Se me van a romper Pero pues en fin Que le podemos hacer Vamos a darles Cuello Es más Si llega A más 7 Y me sobra El Unions Le doy a más 8 A ver si llega A ver Si Oh Ok No Ni siquiera llegó A más 6 Y este Dudo Que me llegue A más 7 Así que De todos modos Vamos a destruirlo Ahí está Ok Este fue Un día Muy triste Bastante triste Ultra triste Ay Gasté Que te gustan Como 10 Valkyis Manteu Que son en Cash points Como No sé Pague Como 2k Cada uno Son como 20k De De cash point Y Me costó Porque fueron Bastantes Battlegrounds Pero pues bueno No pasa nada Eso me dice Que tengo que Seguir jugando Battlegrounds Para Pues poder Sacar más Valkyis Manteus Y pues lo que salga Eso fue todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Dale un like Si te gustó Y si no Pues también dale un like No te cuesta Absolutamente Nada Nos vemos Hasta el siguiente video Chao Ay que triste No te cuesta